¡Aplausos y música! Verónica Merlo y su conjunto AG Producciones Buenas tardes, buenas tardes Comenzamos a bailar Sonando Verónica Merlo Aprenderse, aprendérse A ver esa parejita Comenzamos a bailar A ver, queriendo ¡Uy, sí! ¡Fuela, fuela, 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 fuela! Y bailamos, bailamos, bailamos ¡Viva, querido! ¡Oye, querido! A ver esa parejita che Comenzamos a bailar Otra vuelta ya Vamos queriendo Sigue, 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 sigue Para la amiga Eli Fernández Para el amigo Lautaro Pereira Que lo vayan, que lo vayan Otra vuelta ya Un taitaco, un taitaco, un taitaco Para la amiga Martín Retamar Y bailamos, bailamos, bailamos Y seguimos enganchando Para mi hermano Rodolfo Que lo bailen, que lo bailen Otra vuelta ya Para el amigo Santos y Alicia Y seguimos bailando Y seguimos enganchando Uy, sí, suena, 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 suena Bueno amigo Almeida Uy, sí, suena, 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 suena Uy, sí, suena, 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 Para Ramona Romero Para el amigo Gabriel Correa Que salga Bailache Y se ven otra bonita Fuega, 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 fuega Para Ramón Recalde y señora Fuega, queremos Fuega, 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 fuega Fuega, 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 fuega Para la tía negrita Fuega, 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 fuega Para mío José Fernández Ganada de ojos puro, che Y se ven otra bonita Oye, sigue, 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 sigue Para Bacho, para Marín Hace calor, hace calor, che Vamos a ver, vamos a ver Otra bonita Oye, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, siga Junto a Bacho, junto a Bacho Para el amigo Brian De Pacho Y se ven otra bonita Junto a Bacho, junto a Bacho Junto a Bacho, junto a Bacho Y bailamos, bailamos, bailamos Sigue, 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 sigue Para el amigo Gabi Para Nico Sandoval Para Norma Uy, se Suiza, 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 suiza Y bailamos, bailamos, bailamos Para la gente San Miguel Corrientes Para el amigo Ramón Rivero Mi señora Mi señora Muy grande Para José Sánchez Otra bonita Uy, se Vuela, vuela, vuela Y bailamos, bailamos, bailamos Y bailamos, bailamos, bailamos Para el señor Ricardo Gómez Para el amigo Alberto Isabel Que lo bailamos, bailamos Que lo bailamos Otra bonita Tigue, 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 tigue Música Música Sonando a la tarde, Verónica Berroche. Y se corta, se corta. Me olvidé la toallita en el auto, che. De más calor hacia acá. Muy, pero muy buenas tardes, familia Chomamecera. La verdad que muy contento que todos pudieron asistir a esta linda fiesta de mi compadre, porque es mi compadre, José Sánchez. Así que un aplauso para él, para todo, la comisión que estuvieron haciendo el asado, mis cuñados, para mi suegra que estuvo en la empanada, para María, para todo, para todo. Así que, don Eliodoro, así que, José Sánchez, esta es tu gente, te lo merecé por la gran persona que sos. Así que, el aplauso es para vos. Bueno, vamos a hacer, para vos, Cachito Gómez. Sé que a mucha gente le gusta, así que vamos a hacer este tema, che. No voy a hablar mucho porque hace mucho calor. Aje Producciones Y seguimos bailando, a prenderse, a prenderse, che. ¡Vamos a quererlo! Para el amigo Roberto Falcón. Otra vueltita. Para Moche Benite. Esta es una vueltita para Caché. Y ya viene el sabateo Oye, nunca he quitado, nunca he quitado, nunca he quitado Y bailamos, bailamos, bailamos Y le cambiamos el brazo Oye, nunca he quitado, nunca he quitado, nunca he quitado Y ya viene el sabateo Otro vasito Y ya viene el sabateo 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 Para la gente que está mirando a través del Facebook Transmisiones vivos Y ya viene el sabateo Y ya viene el sabateo Para el amigo Indio López Para el amigo Ricardo Tonales Al grino Y se corta, se corta, se corta Aplauso, aplauso Si renovamos el aplauso le pedimos los dos últimos temas A ver, no escuché el aplauso para Verónica Merro AG Producciones Y con este temita nos vamos a prenderse, a prenderse el machete Otra boteta, oise Junta y tacón, junta y tacón, junta y tacón Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, 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 f Tigue, tigue, tigue Para el amigo huicho perio A ver querido A ver querido Fue, 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 fue Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Para el amigo Rolfo Jiménez Que sepa en la fresca Para el amigo Jorge Salazar Y señora A ver querido Fue, 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 fue Otra bendita Para el amigo Pony Este es Misiones Otra bendita Uy, se suela, 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 suela Sigue, 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 no va Y nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos Y se corta, se corta, se corta, se corta, se Aplauso, aplauso Verónica Merlo, el segundo punto Espectacular Bien, Alejandro Quino